que está en el cielo por darnos esa gran oportunidad de estar aquí por primera vez aquí en santo domingo directamente desde jalacho disco tectonic y tu servidor directamente desde la ciudad de las murallas de campeche campeche como invitado mcdj contreras oficialmente animador de la rumba quizá ustedes han escuchado de la rumba bueno ahora sí sin más preámbulos sin más que decir hoy la vamos a pasar de lo mejor así que chicos y chicas agarren a su parejita porque hoy la vamos a pasar de lo mejor agradeciendo al amigo steven el rey del sabor por su primera intervención ya estamos listos ahora si damos inicio oficialmente tectonic hizo ahora sí bienvenidos muchísimas gracias por apagar las luces buena onda ahora sí chicos agarren a sus chicos y chicas que vamos a pasar a bailar y dice mi amor ven a bailar ven a bailar chicas bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver reggaetón reggaetón dice eso es reggaetón ¡Tongues, chicos! ¡Vamos a mover la cadera! ¡Felicidades a Wendy! Y para Alberto, ¡felicidades! ¡Que los queremos hoy aquí en la pista! Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, ¡vamos a nadarlo hondo! Y por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis rincones lo que digo ¡Vamos a bailar reggaetón! ¡Venga! ¡Así se mueve y así se baila! ¡Venga! De noche yo saben que yo te llevo a ir Dime que quieres beber Dime que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejemos ver ¡Vámonos con eso! ¡Venga! ¿Qué dice? ¡Dice! 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 Como dice esa rolita, como dice esa rolita, ven a bailar, no te quedes allí sentadita, ven a bailar. Acérquense hasta por acá, acérquense hasta por aquí, venga, venga. Que a este nivel nunca le llegaran, ella tiene el pebol y anda con su clave, vengan, ven, ella la guita abajo y se le viene, que a todas sus amigas llena que más, la paso por el agua y te dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, no me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, no me daña el sistema. Que rica es rolona, escucha esto, la presencia de White House. Esa menata dura, mírala como se venea, te vienes loco y uno huella en caldo un flow, bae, 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 tu figura. Me gusta cómo te menea, tu piquete y tu flow bailando de modo así, esto es pa' que baile, eh, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así, esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo, mañana amanece encima de mí, guayna, 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 mamá. Mueve la cintura y dale pa'l suelo, mañana amanece encima de mí. No se comparte, me tiene chao al pala. Dile que conmigo te quedaste. Yo traje baño a poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte, me tiene chao al pala. Que ya llegó el final de la mañana. Pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Me quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amanece encima de mí. Guayna, 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 mamá. Me baila, baila. Pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Guayna, 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 mamá. Me baila, baila. Pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Cuando toca, toca. Y yo la loca y se le echó la boca. Así que baila, me soca. Y perreo, perreo, y perreo. Y tu amiga en el jangueo. Marihuana y fumateo. El alcohol lo teo, eh, oh. Y ya lo loco conmigo. Toda la noche castigo. Agua el diente contigo. El alcohol lo teo, eh, oh. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amanece encima de mí. Guayna, 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 mamá. Me baila, baila, pa' que lo bailes, bebé. Y como dice la rolita, como dice esa rolita. Venga, venga. Guayna, 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 mamá. Me baila, baila, pa' que lo bailes, bebé. Pa' que lo muevas, bebé. Uh, 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 uh. Seguimos con la rolita. Seguimos con los buenos reggaetones que están sonando. La presencia de Lele Ponce. Esto se llama Cetelona. Ser un bra no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el gran que yo me activo? Muy bien, muy bien. Así se baila aquí, siendo domingo. Así se baila. Bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. Tanto y tú lo he visto muchas veces. Por mal que disimule, ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuida que si te toca, no quieres parar. Y dice, mi amor, dice, venga. Para que estás pasado de copas. Cuida que te equivoca. Y no me dejo probar. Se te nota. Para esta noche yo no ando lonely. Ando con el moda P*** Toby. Ando con este pasajero que yo conduzco. Comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que yo la busco. Se te nota. Mamá, mamá, sota. Cómo lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga. Sacude que se empelota. Ya que yo lo sé, bebé. Se me nota. Y le mando un par de saludos. Le mando un par de saludos. Le mando un par de saludos a mi amigo Gabriel Cawix. Por su cumpleaños hasta Pissimil. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas. Mi manera de perrear. Ay, no te pases de la raya. Tranquilito si no quieres que me vaya. Te me puedes pegar. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. Con ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé. Sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuida que si te toca. No quieres parar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas. Mi manera de perrear. Ay, ay, ay. Mucha demencia en la cosa está buena. ¿Quién es lo que vamos a hacer? En mucha demencia en todo mi sistema. ¿Quién es lo que vamos a hacer? Hay un par de puente al party. Ahí se va a hacer para el amigo Néstor. De parte de Chiro. Mi amiga Mari con piel. Deja mi amiga Mari. Hay un par de puente al party. El buen amigo Néstor que está bailando desde Chiro. Ya llegaste, papá. ¡Órale! Ahí también para las fans. La amiga Luzel y Bacal Chan. Saludos. Que ya están por aquí bailando con Tecconi. Y dónde más aquí en Santo Domingo. Te llamo Cristina de una forma repentina. Que ya tengas del party. Con su miedo a la matina. Miren la panamita que yo tuya aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y cuando me tienes camino. Muevelo, muevelo. Que chonto. Santo Domingo. Pues lo amigo Santiago Pips. Saludos. Hasta la L COP. En un selfie al lado de San Algoca. Juana. Hay un party después del party que se llama el After Party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el After Party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Allá para mi amigo Jesús Manuel Parque ¡Saludos! Mamá se me ha pasado, mamá suelta Mamá te quise, quille, que quise, que está revuelta Tú quieres que te toque en la estructura completa Quieres que te baile y te dé cambera Mamá se me ha pasado, mamá gota La música y portarita reventando la fiesta Mónate mi cama pa' que sienta otra cosa Agárrate el hilo cuando vaya con el hilo ¡Ah! ¡Dó! Se da la química, no física, magnífica, lirita, mística De habilidad, lingüística, música crítica Y aguanta lo que sea porque es verídica No mate dale, dale negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me embalen Cierra la puerta que en la gente no sale ¡Oh, shit! Se da la química, no física, magnífica, lirita, mística De habilidad, lingüística, música crítica Y aguanta lo que sea porque es verídica No mate dale, dale negro, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me embalen Cierra la puerta que en la gente no sale Y él, dale Muévelo, muévelo, muévelo Así, mira Terremoto, terremoto, terremoto Venga Muévelo, muévelo, muévelo DJ Gávila, venga Vamos a cambiar de ritmo chicos Para ponernos más de movimiento ahí en la pisa Esto es Ectonic Disco Desejala yo para ti en vivo DJ Gávila MC DJ Conreras Todo el mundo con las manos arriba, manos arriba, arriba Y Pamba que no levante la mano También los recién casados Manos arriba, manos arriba Y que pasó Santo Domingo, manos arriba Manos arriba, manos arriba Con las manos arriba Y salta, y salta Música Así se vive Y se siente el ambiente aquí en Santo Domingo En esa boda Qué buena moda, eso me gusta Y recuerden que más al ratito Los amigos de Steven Los reyes del sabor ¡Vamos! Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y va de nuevo, va de nuevo Con las manos arriba Y salta, y salta Muévelo, muévelo Esa muy es santo domingo Venga Es Pony Crisco desde Jalazón DJ Camila Vámonos con esto Ya se quemó, vive el ventilador Vámonos Para seguir bailando Y brincando chicas Recuerda que vamos a poner de todo Así que Ponga atención Lúcete Allí en la pista Si trajites a tu novio Lúcete Vamos Ese pasito sexy mujeres Sexy Sexy Venga La buena música La buena música Que está sonando en todos lados Y que les parece esta ruenita Con las manos arriba Desacatado Una rolita que está sonando Y está en los primeros lugares Manos arriba Manos arriba Estamos en vivo aquí En Santo Domingo En esa boda De Cony Crisco Tiene Javi Lanzi Contreras Ya se encontró Y síguelo Y síguelo Ya no le va Prepa y agua pa' la cerca Todo el mundo en patilla Todo el mundo en patilla En la discoteca En la discoteca Bepa y agua pa' la cerca Todo el mundo en patilla En la discoteca Agostillao Agostillao No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party To' los días Sigo Síguelo 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 ¡Síguelo! referenciao Prepa y agua pa' la cerca Esto el mundo en patilla En la discoteca . Prepa y agua pa' la cerca Esto el mundo en patilla En la discoteca Con las manos arriba, manos arriba mi gente bonita De aquí de Santo Domingo Dice arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba la mano arriba Empatillado Otro temazo, el éxito del momento que está sonando, dice Indie Gueto En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari, ya perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la despego y de daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates Por tus ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callados sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Se solicita la presencia del novio aquí en la pista, eh Se solicita la presencia del recién casado aquí en la pista, eh Sus amigos Solicita allá al novio, allá para el verbo En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Y tienes que mover todo tu cuerpo ¿Cómo dice? Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Screen 3, Screen X. Jibba, man. Tyne. Musti. Oh, I do this. Oh, I do this. Dang it, hang out. I'm digging, digging. Qué calor. Esca. En la discoteca, qué calor. Y esca. Para las muñecas, por favor. Esca. En la discoteca, qué calor. Y esca. Para las muñecas, poza. La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación ¡Qué calor! Y como dice la canción, ¡qué calor! Con una chévea se quite ese calorcito En la discoteca, ¡qué calor! Con una chévea, para la muñeca, por favor Por favor Y dice Las mujeres me las como al vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le hagas abajo, mami, con muchos ajoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo, loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo, loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca, ¡qué calor! Y acá Para la muñeca, por favor En la discoteca, ¡qué calor! Y acá Para la muñeca, por favor Que se siente el ambiente, que se siente el ambiente ¡Venga, venga! ¡Ánimo! Colombia 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 Y no para, él sigue bailando Él sigue bailando Que se va a poner cada vez más Zaproso Esto es Tectonic Disco Ahí va para los amigos José El Plano Ejuan ¡Saludos! El Youtuber El desarrimo de Nieve de Coco Y como dice, como dice Con las manos arriba Santo Domingo Manos arriba Mube, Mube Mube, Mube Mube, Mube Directamente desde Jalachón Tectonic Disco DJ Gavila Allá por el atico Relado Saludos En parte de Gavila Y aquí mañana tendré el trabajo De nueva cuenta en Tectonic Allá en Jalachón DJ Gavila MC Relado El desarrimo de Nieve de Coco ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve la cintura, mi amor, mueve la cadena, así sexy, sensual. Como tú lo sabes hacer. Que no trague bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te quema. Salud decía para Leonel, Departes de Chiro, de aquí de Santo Domingo, saludos especiales. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extremo. Dicen que no, pero sé que vibro, le corre por las venas. Muevete, 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 muevete esa troza. Si no hay de baño, vos me dejas, a lo Yankee está dura. Como Maluma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor, por tu cuerpo baja tu sudor. Toma agua ardiente y lo pasa con ro. Si no hay bikini, ropa exterior. Cuando la vi, yo la dije como fue. Abajo el yate fue que la vi, está lo que hay de todo prueba. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Ese blanquita coge el sol y de una ya se pone morena. Oh, my God. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extremo. Dicen que no, pero sé que vibro, le corre por las venas. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Ese blanquita coge el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extremo. Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por las venas. Energía en la pista, mujeres y hombres. Ahora yo picheo. Y dónde están las mujeres que perrean solas. Ahora yo no quiero. Y dónde están también los hombres que perrean solas. Ahora yo picheo. Te retiro Morrá. Te retiro Morrá. Te retiro Morrá, harder, harder, harder. Te teme, te teme, te country. Yo puedo sola cuando… Así. Ah. Yo puedo sola cuando perdón me lo que before me por el cara en rio. Ah. Así, mi amor. Yo puedo sola. Oye, oye. Ok, ok. Ey, ey, ey. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la bebes bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera. Antes que se pensara de amor. Digo, Dj Edwin, déjala yo. 100% pericanista, dice. No falten, wey. Pero el perreo no se quita. Fumo y se pone vallaquita. Y los que le van a la chiva. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Yo le voy a la Atlas, papá. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Que los de Cruz Azul, no mate. Y otra que casi ni habla. Que los Pumas. Y ahí se puso a mini falta. Los Philly en los Louis Vuitton los gualtas. Y el Toluca, no. El DJ es Toluqueño. Ella no le importa. Vamos a perrear la vida corta. Ey. Y me dice papi. Papi, sí. Hoy en dura como nací. Y arriba Wendy y Alberto. Los recién casados aquí Centro Domingo. Tectonic disco. Pero por los Amigos Steven. Yo de Julio Picheo. Los Radias, el sabor. Me estoy en la iglesia. Ahora yo no quiero. Pero, pero. Antes tú me picheabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te picheo. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Yo perreo sola. Mueve, 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 mueve. Yo perreo sola. Perreo sola. Porra no sola, porra no sola, porra no sola. Mera, dímelo, DJ Yorma, ¿qué tú te crees? Jodio cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey. Si Dios lo permite. Ey. Yo, yo. Real G. Orientando a las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que voy a ahogar la tizzy pa' que te echen mojo en los panties. Métele, bella, por lo versátil. Más puta que el precipu. Ya que ese puto bellaco, mami, fuiste tú. Sigo matando con la U. Chota con bicho, bicho con nalga. Chota con bicho, bicho con nalga. Chota con bicho, bicho con nalga. Te está rozando mi tetilla. Este año no quiero punitar. Muevete Néstor. Rezo. Como tú lo sabes hacer. Porque está bien buena. Porque está bien buena. Porque está bien buena. Te está bien grande como Lul de Chacón. La narca bien grande como Iris Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a grabarte el fuerte. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Peligro. Peligro. Cuando tú quieres. Aquí llegó tu tiburín. Yo quiero peliar y fumar en un blom. Fuendo. Pa' dolores, pescon ese pantalón. Yo quiero peliar y peliar y peliar y peliar. Yo quiero peliar y fumar en un blom. Yo quiero peliar y peliar y peliar y peliar. Yo quiero peliar y f天 documents. La rueda ya me explotó. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Yo pensaba que se ponía lenta, la gente se mojó de nuevo. Y el gobierno de la cintura así sabroso. Mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como bonga. Se mete una festa que la pone cachonda, chinga en los audios y en los ondas. Ey, si te lo meto no me llames, perdón es pa' que me llames, ey. Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te lo embotoa, mami yo te lo embotoa. Baja pa' casa que yo te lo embotoa, ey. Que yo te lo embotoa, baja pa' casa que yo te lo embotoa. Mami yo te lo embotoa, dime si él va, si tú fumas yerba. Mami yo te lo embotoa. Los ondas están conquistando el mundo y están matando con él. Candy Perreo. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me tonto que tenga tu cantilangia. Y cuando la ponen él. Dale, 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 dale. Candy Perreo. Candy Perreo. Candy Perreo. Candy Perreo. Candy Perreo. Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo. Dale, Candi. Loquita, loquita, loquita. Como Candi, dice que eres una chica tranquila. Pero eso no dice el novio de la vecina. Dice que no mata ni una boca. Pero cuando yo gordo de la que te la rica. Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo. Rampa, pam, pam, pam. Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo. Lo que se vuelve cuando suena Candi perreo. Candy Perreo, Candy Perreo creo que se vuelve cuando suena Candy Perreo сеve la cadera, mueve la cintura Candy Perreo, Chair perreo candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo Oye, oye, venga Azótala, azótala, azótala ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¿Y qué pasa con las solteras? ¡Ese grito solteras! No, 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 pero la neta que sean solteras Lento, lento, pa'arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba Mami, eso, movimiento pa'arriba, pa' abajo Lento, lento, pa'arriba, pa' abajo Lento, lento pa'arriba, pa' abajo Lento, 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 y si se ponen mal, después de que queremos todo, dale, toman, 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 mera mami. Ay, mi amor, ¿cómo se baila esto? Así, 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 así. Su movimiento de cadera, ese ju, ese te, me deja con ganas de todo. El flon, el flon, el flon. Ay, esa mami me gusta cómo lo hace cuando ya lo mueve, flow. Su movimiento de cadera, ese ju, ese te, me deja con ganas de todo. Te gusta esto, pa' arriba, pa' abajo. Me gusta cómo lo hacen, pa' arriba, pa' abajo. Me gusta cómo lo hacen, pa' arriba, pa' abajo. Y claro que sí, les tenemos unos presentes ahí, regalitos, unas sorpresas. Me gusta cómo lo hacen, pa' arriba, pa' abajo. Ahí para todos los mandilones se van a llevar ese prestigio. Arriba, pa' abajo, toma. Ahí les tenemos las lucecitas de neón, los sombreritos de recuerdo. Tom, 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 tom. Néstor, ponte una de esas, Néstor. Que se lo ponga. Llegó el momento del perreo. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento. Y si se pone de espalda, le pone quieto. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma. Y arriba, Wendy. ¿Dónde está Wendy? Que levante la mano, Wendy. Y vamos a hacerle una rueda, Wendy. Vamos a hacerle una rueda, Wendy. La rueda, Wendy. La rueda, Wendy. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Qué bonito, Santo Domingo! Néstor, por aquí, ando, mira. ¿Cómo se baila esto? ¿Y cómo se baila aquí, Santo Domingo? ¿Dónde está? Pa, 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 reggaetón, 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 reggaetón. Ebrete tu cuerpo pa'lante y pa'rá. Hbrete tu cuerpo pa'lante y pa'trá. Porque estás soltera y ella ya puede bailar. Y arriba las solteras. Soltera, soltera, manos arriba las solteras. Soltera, manos arriba. Soltera, manos arriba. Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba. Me ves allá pa, 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 pa. Y soltera, ya está. Me ves tras atrás pa, 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 pa. Y soltera, ya está. Esa mujer es latina, confero cuando fama parece latina. Estas son las ruinas que nos rotinas, estás de una reina, si sale con ella y no la complace? Te deja en la ruina, morena,ỏ- Leanabara, Mómpelo, muémpelo, muémpelo, muémpelo. Preso ya está. Me pigo a andar guapa. Ya está. Esta es gopura. Ya está. Ey, ey. Y dice así, what? Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás. Mueve todo tu cuerpo. ¡Hace de allá! Porque estás soltera y ella ya puede bailar. Porque estás soltera y ella ya puede mañar. Me baila de arriba, pa'bajo, de abajo, pa'arriba la Brasile de Shop. ¡O sea la banda prendidísima de Santo Domingo! ¡Que me baila de arriba, pa'bajo, de abajo, pa'arriba la Brasile de Shop. Porque directamente desde Jalachó, DJ Gaby, la Tectonic Disco Y tu servidor desde Campeche, Campeche, Sin Contreras, Es decir Rumba Ok, vámonos Si se No lo digas, ayu aquí le he montao Y arriba las viudas Arriba las viudas Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Y arriba los viudos, Entonces les murió el marido Vámonos hasta abajo mames esquiviano Para abajo, 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 abajo Para abajo, aí Má Stitch Calla Pro en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, taca, taca! Raca, taca, 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 taca! Raca, taca, 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 taca! Con las manos arriba, 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 arriba Ahí es el ambiente, ahí es el ambiente, manos arriba Sigue con tu movimiento lento, sigue con tu movimiento lento Que se escuche la bulla Ponga la mano bien arriba, ponga la mano bien arriba, con las manos arriba Ponga la mano bien arriba, ponga la mano bien arriba, el sube y baja El sube y baja, el ritmo que te sube, el medio que te baja El sube y baja, el sube y baja El ritmo que te sube, el medio que te baja Dime mami si tu quieres bailar, el ritmo sube y baja para ponerte a gozar Escucha mami que aquí vino otra vez, el ritmo sube y baja con tiburón valdés Las chicas y muchachos quieren el sube y baja No bailan en los clubes, no bailan en la playa Las chicas y muchachos solo quieren mover El ritmo sube y baja, el tiburón valdés El sube y baja El sube y baja El ritmo que te sube, el medio que te baja El sube y baja El sube y baja El ritmo que te sube, el medio que te baja Toma sube y baja Toma sube y baja Hay un amigo que le da el sube y baja cuando tiene deuda Toma sube y baja Ponga sube y baja El sube y baja El ritmo que te sube, el medio que te baja Oye, oye El sube y baja Toma sube y el medio que te baja Ahora Baja mami baja Baja, baja, baja Y todos losbuna las mujeres se van para abajo Sexy Sube mami, sube, sube, sube hasta las nubes Ponga la mano bien arriba 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 El sube y baja El sube y baja El ritmo que te sube El mineo que te baja Ay, dime mami si tu quieres bailar El ritmo sube y baja para ponerte a gozar Escucha mami que aquí vino otra vez El ritmo sube y baja con Tiburón Valdez Las chicas y muchachos quieren el sube y baja No bailan en los clubes, no bailan en los clubes Se lo decía para el amigo DJ Edwin Que ya está en la camarita Echando la grabación Tectonic Disco Ponga la mano vía arriba Ponga la mano vía arriba Edwin, Edwin Ahí está Wade y deseándole ganas Mira, mira, ahí está ya Edwin Ahí está Wade Y vámonos A ver, ¿ya se cansaron? A ver si es cierto ¿Ya se cansaron? ¿Quién manda? ¿Quién manda esa madrugada? ¿Si las mujeres o los hombres? ¿Las mujeres o los hombres? A ver si es cierto El grito de las mujeres El chiflido de los hombres El grito de las mujeres Obviamente las mujeres Cambiamos de ritmo Vámonos, DJ Y arriba yo Mi papá Y la chona Se lo decía para la familia Mut Que ya está presente bailando allí Con la novia Contaré la historia de una famosa persona Esto es todo en vivo Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Como dicen Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la que la diga Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su chote Y goza, me rodija La vuelta 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 Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente la grita No es mejor que la Chona para que la grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor, los tucanes de Tijuana Un, dos, tres, cuatro Brincando, brincando, brincando ¡Manos arriba! Saltando, 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 saltando Brincando, 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 brincando Saltando, 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 saltando La fiesta y ese amor y este país se formó Ahora todos en la pista vamos perdiendo el control La fiesta y ese amor y este país se formó Ahora sí todo el mundo preparados con los manos arriba Y vamos a empezar el desmantel ¡Atención! ¡Atención! Mujeres y hombres ¡Un, dos, tres, cuatro! Arriba, abajo, arriba, abajo Y el que no lo baile que se vaya pa'l carajo Arriba, abajo, arriba, abajo Y el que no lo baile que se vaya pa'l carajo Empuja, afloja Empuja, afloja Empuja, afloja Empuja, afloja Y mete y saca Y mete y saca Y mete y saca Y mete y saca Saca, saca, saca Ya se revolvió el compa ¡Ah! ¡Eso! ¡Atención! ¡Hombres y mujeres! ¡Todo el mundo nos vamos arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! Brincando, 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 brincando Saltando, 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 saltando ¡Bincando, brincando, brincando, brincando! ¡Oye, oye! ¡Saltando, saltando, saltando! La fiesta ya se armó y este party se formó Ahora todos en la pista vamos perdiendo el control La fiesta ya se armó y este party se formó Ahora todos en la pista vamos perdiendo el control Seguimos, seguimos, seguimos como el ritmo Mira nomás que chulaja de ambiente Seguimos bailando con esto que dice Ay, 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 ay ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar como ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? No sé ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sacúdete, sacúdete Ay, cómo bailan aquí en Santo Domingo Me gusta, me gusta ¿Qué le pasa a Lupita? No sé No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice a tu papá? Que no ¿Qué dice a su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Ay, 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 ay Pexabá, santo domingo Pexabá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En vivo DJ Gavila Y tapiz Mueve los hombros Mueve los hombros Muéve los hombros Sí, sí Muévelo, Edwin Muévelo, Edwin Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Esa, Wendy Esa, Wendy Es tu fiesta Alberto Alberto Muérate, Alberto Una rueda al novio Una rueda al novio Para ti Para ti Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Así se está viviendo el despapalle aquí Santo Domingo, papá La rueda Todo el mundo La rueda Todo el mundo La rueda Haciendo la rueda Todo el mundo La rueda La rueda Y el que no pasa la rueda Pamba Pamba Estamos tardos también en la rueda Venga Nosotros también Rueda, 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 rueda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Todo el mundo La rueda Todo el mundo La rueda Tres Ocho Vamos Y nos vamos del otro lado Nos vamos del otro lado Y nos vamos con este paso Tecónic discotec La negrita llamaba A su mamá La negrita llamaba A su mamá La negrita llamaba A su mamá Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Y nos vamos para el otro lado Con la mano por otro lado Con la mano se arriba Con la mano se arriba Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie, cabeza Y el negro me destapa Con la mano se arriba Mujeres solteras Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo lo que tiene el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Y cómo dice, cómo dice? Santo Domingo, a ver cuándo las vuelvo a ver Todo el mundo Pásele, pásele Hay un restaurantito Que comí lonas Tanto de picadillo Y barbacoa Hay tortas de aguacate Y de jamón Y sin faltar la birria, con su limón Más gente de la talla, de talcubaya También de buena fe, de la meseta Más gente de altura, la de talcuba Y de la lagunilla, que maravilla Y una mesera, que se pasera Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles, rechobes, prosoles Que busquen señales, estoy pa' servir a usted ¡Fueno! Oye, 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 oye Hay un restaurantito, que comilonas Tacos de picadillo, y barbacoa Hay tortas de aguacate, y de jamón Y sin faltar la birria, con su limón La gente de colbillo, y como de semigente La gente de apetito, la de tepito De muy buena garganta, de talcuba Y de muy buen antojo, de la pondojo Y una mesera, que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles, rechobes, prosoles Que buscan señores Estoy pa' servir a usted Culequita, capín Culequita, capín Culequita, capín Culequita, capín Culequita, capín Merengue, 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 merengue Merenguito, papá Culequita, capín 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 Están cruzados esos dos que están bailando acá arriba. Uno es cruzado con Chihuahua y el otro con Peckerman. ¡Wow! ¡Sí! ¡Ey! ¡Curiquitaca! 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 El es DJ Gavila desde Jalachó, Yucatán. ¡Santiago, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Eso! 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 ¡Y hay más! ¡Eso! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Ok, todo el mundo haciendo su pila Viendo para acá todo el mundo Vamos haciendo las pilas ¡Venga mi gente! ¡No tenemos DJ rápidamente! ¡Y eso se baila! ¡The Root! ¡The Root! ¡The Root without fire! ¡The Root! ¡Y con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Santo Domingo! ¡Como dice! 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 ¡Si a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Sí ve! ¡Sí ve! Saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Y un paso derecho Y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho La Flap, Agüey, palmas La Flap, Agüey, palmas, palmas La Flap, Agüey, dame palmas La Flap, Agüey, todo el mundo Saltando, saltando sin parar Son las 5.30 de la mañana Chismosos, no es cierto ¿Dónde estamos? Arriba, 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 arriba Y salta Ese grito, Santo Domingo Venga Como que sí Si les gustaría que hayan luz y sonido pronto ¿Sí o no? ¿Sí les gustaría otra luz y sonido? Ok Con las manos en río Con las manos en arriba Y salta, y salta Y salta, y salta, salta, salta ¿Dónde está lo que fuma, mamá? ¡Escúchenlo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡Manos arriba, manos arriba! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Club especialista es mi amigo Néstor y la amiga Luke Selly Macao Gracias por llegar a bailar hasta aquí en Santo Domingo Arriba, el pacito campechano ¿Dónde está? Aprendes del campacito campechano, escúchalo ¿Sí lo aprendes? Así se baila en campechano, cuando estamos allá en una segunda ¡Manos arriba, Santo Domingo! ¡Eso es muy amujeres! Oye, oye I love you, baby Ahí para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!